Kiko Hernández ha sorprendido a todos al ponerse al frente de Sálvame con una voz irreconocible. Kiko Hernández se ponía al frente de Sálvame este martes completamente afónico. Tal y como él mismo ha contado, nunca le había fallado la voz a lo largo de su vida pero siempre hay una primera vez para todo y esta afonía ha coincidido con su faceta como presentador, me duele la garganta pero aquí estoy, al pie del cañón, compartía el colaborador haciendo hasta lo imposible por emitir sonido. El colaborador ha reconocido que esta misma mañana no podía ni levantarse de la cama, no sé lo que voy a aguantar, me he tomado una cosa y me han dicho que dura 50 minutos, dentro de 50 minutos esta voz desaparecerá, manifestaba haciendo gala de su sentido del humor a pesar de las circunstancias. Hernández se ha sincerado con los espectadores y contaba que para poder estar al frente del programa ha tenido que pasar por el centro médico, me he levantado de la cama con 38 de fiebre y me he dado un pinchazo de urbason, medicación que actúa a nivel celular disminuyendo la producción de sustancias que producen inflamación. Los compañeros bromeaban con la voz ronca de Kiko Hernández al compararle con Miguel Bosé, algo que ha hecho mucha gracia al colaborador y no dudaba en imitar al polémico artista. Por el momento, se desconoce la razón que ha provocado que el ex gran hermano haya despertado sin una gota de voz pero parece que no hay de qué preocuparse y con los cuidados pertinentes estará al 100% muy pronto. Finalmente Kiko ha aprovechado la incorporación de Jorge Javier Vázquez en Sálvame Naranja para abandonar el programa y seguir con su recuperación en casa. Hace solo unos días era Anabel Pantoja quien sufría una faringitis aguda que también se traducía en falta de voz. Quizás el aire acondicionado o lo mucho que fuerza sus cuerdas vocales sean el motivo por el que la afonía se está convirtiendo en la dolencia principal del universo Sálvame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!